No te conté ¿Qué? Ayer en la clínica me trajeron uno de esos tipos que se crea el Michael Jackson Uff, no sabes el revuelo que se armó entre los internos Michael de acá, Michael de allá Todos querían tocarlo, acariciarlo, pedirle autógrafos Como para compensarlo ahora que no se trata de Michael Jackson No sé cuando los enfermeros vinieron a buscarlo para hacerle el baño Pidió que le llenaran la bañadera con leche Uff, Iván, no doy más Es tremendo ver como la gente se aferra a los ídolos con tal de no hacerse cargo de su propia vida Sería como una traición, no, no puedo, no puedo Está bueno, qué sé yo, está bueno ser famosa, tener éxito Obviamente que tiene sus contras Hola, soy Lola Gómez, estrella de TV Este es mi capítulo de numeral 15 Ahí me están viendo a mí correr por Palermo con mi personal trainer, Robbie Pero bueno, no los quiero distraer Los dejo mirando esta escena que estuve muy bien A ver las pilas igual Ahora te puedo empezar este proyecto nuevo con Alfredo Alcón, ¿viste? Sí Estoy un poco nerviosa porque me dijeron que es de olvidarse la letra Es un poco grande para vos, Alfredo Sí, pero, no sé, hacemos lista pareja, ¿no? Bueno, igual va a ser un éxito rotundo, total Bueno, pero tenés que tener cuidado porque esto del éxito te puede ensedecer Y alejarte un poco de la gente Y aparte agrega el horóscopo chino en un momento ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? Bueno, que la vida te va a dar señales claras exactamente Y que te va a guiar para que esto no te suceda Dale, vamos, último, último trote, último el trote, dale, dale, dale Estás muerta, ¿me voy a comprar una boa? Dale, 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 dale ¿Dónde estás, hija de puta? Ahí estoy yo Lola Gómez Estrella de TV Debajo del agua Tranqui Y ahora que terminó el programa del 10 me inserté en este bikini Porque dicen que hay que empezar a pelar Igual Son los gajo del oficio Son los gajo del 10 me inserté en este bikini Son los gajo del 10 me inserté en este bikini ¿Ya? Lolas Ah, Nacho, menos mal que me llamaste Te quería llamar antes, pasa que recién terminan de colocar la cabina esta en el estudio No sabés lo que es esto, es impresionante Chino Viste, se comunica con los árboles, con las plantas, con la... Es fuerte lo que pasa con ese hombre ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré un día juntando cartones con su nieta y... Puf, le dije abuelo, le dije en vez de hola maestro Abuelo, fue así, paf, una conexión Sabés que me re gusta conocer así gente como vos que... Que le guste ayudar a la gente Está bueno eso ¿Sabés qué pasa, Lolas? Nosotros somos personas sumamente privilegiadas Y tenemos que, por lo tanto, ser recíprocos No sé si te suena esa palabra Tenemos que devolver un poco de lo que nos dio la vida ¿Cómo? Siendo solidarios con el prójimo, ayudando a la gente Estando atentos, ¿no? Qué raro ¿Qué cosa? No, no eso que me dijiste vos No sé, me salió en el horóscopo chino ¿Qué decía el horóscopo? Que tenía que tener cuidado con el éxito porque... Me podía enseguida de ser y alejarme de la gente Y la verdad que yo no quiero alejarme de la gente Dale bola al horóscopo chino porque... Porque es heavy, ¿viste? Es milenario, no te olvides Acá lo importante es la conciencia social, solidaridad Hay que estar atentos, Lolas ¿Sabés qué? Yo no tendría que donar sangre o postularme como diputada O ir a actuar gratarola en algún asilo Porque me gusta ayudar, pero la verdad que no hago nada Mira, yo, o sea, yo en un tiempo también doné bastante sangre No alcanzó, no alcanza Primero, prójimo Prójimo, yo Prójimo, yo Bueno, Ale, chao Tenemos que devolver un poco de lo que nos dio la vida Como siendo solidario con el prójimo Ayudando a la gente Estando atento, ¿no? Tenés que tener cuidado con el éxito Porque ellos te pueden cenizar y alejar de la gente ¿Hola? ¿Dónde te habías metido, vieja podrida? Te llamé todo el día Quería darte el anticipo de lo que vas a ver en un rato por televisión Pará, 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 papá, papá Joven mujer Se arroja de la terraza de un piso 26 Después de ser abandonada por su psicóloga ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Después de analizarme ocho años con vos, ¿no me reconocés? ¿Todos mis problemas te entraron por un oído y te salieron por el otro? Eso ya no me importa Porque, ¿sabés qué? En un ratito voy a saltar y me voy a estrolar contra el piso No, 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 no Esperá, esperá Porque no soy la persona que pensás que soy, ¿eh? Claro que no soy la persona que yo pensaba que era Sos un aprendiz barreta de Freud Que me engañó Me sacó la fortuna en terapia Cuando ya no tenía nada más Un mango para sacarme Me hice internar ¿Por qué no me dejaste dormir en la habitación de la clínica con Michael Jackson? Si sabés que lo amo Es mi Billy Jim Marta, ¿por qué? Escuchame, escuchame A mí también me gusta Mikey Pero no, no, no soy Marta Este es el celular de Marta Parece que lo perdió y yo lo encontré ¿Por qué no me lo dejaste antes, basura? ¿Qué sos sádica? ¿Disfrutás del dolor ajeno? Escuchame, ¿cómo... ¿Cómo te llamás vos? Sonia Pero decime Sonia Bueno, eh... Sonia, escúchame Yo te quiero ayudar A mí me gusta ayudar a la gente Quiero ayudarte Como lo hace Brigitte Bardot ¿Qué puedo hacer por vos? Haceme este favor Cuando le devuelvas el teléfono a Marta Decirle que la culpa de lo que voy a hacer es su... No tenés la menor idea de lo que me pasa No, sí, sé 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 lo que es vivir a la sombra de un famoso ¿A la sombra de qué famoso te tocó vivir a vos? De ninguno Porque la estrella soy yo Ay, Lola Lola No lo puedo creer estar hablando con Lola Yo te sigo todos los capítulos Sos una genia Ese... Madona es un poroto al lado tuyo, ¿sabes? ¿Te das cuenta que esta llamada es obra del destino? Bueno... Sí Sí, sí Eh... Sí, puede ser Si tenés razón Sabes que... Que eso me salió en el horóscopo chino Que tenía que tener cuidado con el éxito Porque me podía enseguida y alejarme De la gente Como... Como le pasó a Piñón Fijo A Caramelito Pero si estás atenta La vida te va a dar señales claras Para que eso no te pase ¿Y vos cómo sabés? Porque son las predicciones que me salieron para este año Soy cabra de agua ¿Yo de madera? Ay, Lola, ¿ves? Esta es una señal del destino Los chinos no se equivocan No, claro, si son una cultura minelaria Nunca se han atacado a modo ¡Tinto! No, no, espera, espera ¡Tinto! ¡El chino! ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no, no El chino El chino que le cuida a los arbolitos ¡El nano Sanacho! ¡Se murió! Decime dónde estás Sí, departamento o casa Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Que yo voy para allá Ahí voy para allá Dale, Lola Tenés que ser solidaria Pensá Estás muy buena Y si encima sos solidaria No te para nadie Te telefeo a Jolio Sin escala Ayudá Ayudá Dale, soplá 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 No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas